Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Si eres de las personas que busca bajar de peso de manera natural y sin tanto esfuerzo, la receta que te presentaremos a continuación, será tu bebida favorita de ahora en adelante. Además de ser muy fácil de elaborar, los ingredientes que necesitas son muy fáciles de conseguir, por lo que no hay pretextos para que no lleves a cabo esta infusión. A continuación te presentaremos las propiedades adelgazantes que tiene los dos ingredientes que necesitas para elaborar esta bebida los cuales, en combinación, son una verdadera máquina aceleradora de metabolismo. Las propiedades del té verde para perder peso cada vez son más las investigaciones que han dado a conocer las potentes propiedades que la hoja del té verde brinda a tu organismo para perder peso. Es por ello que se recomienda tomar al menos una taza al día de esta infusión exceso no bajo un régimen alimenticio estricto, el té verde ayuda a agilizar tu metabolismo, lo que automáticamente contribuye a la rápida pérdida de peso. Todo esto es debido a un gran antioxidante que contiene, llamado epigalocatequingalate, o EGCG, bicarbonato de sodio y sus propiedades adelgazantes. El especialista en nutrición Roberto John, autor de libros como, DPH Miracle, ha dado a conocer que el bicarbonato de sodio es un excelente aliado a la hora de querer perder algunas libras, muchos expertos en salud recomiendan este ingrediente como una excelente opción cuando se quiere adelgazar. El bicarbonato de sodio provoca que los músculos, las mitocondrias, utilicen más grasa del este ingrediente tiene importantes propiedades medicinales, es frecuentemente utilizado como tratamiento para Blanquear los dientes, sustituyéndolo por la crema dental habitual, mejorar el ácido úrico perder peso o un resplas ahora que ya conoces los increíbles beneficios de estos dos ingredientes, te daremos a conocer la efectiva receta que te ayudará a acelerar el metabolismo y optimizar la pérdida de grasa en el abdomen. Infusión de bicarbonato de sodio y té verde para adelgazar ingredientes Medio litro de té verde Una cucharadita de bicarbonato de sodio opcional Una ramita de menta Preparación 1 Coloca el medio litro de agua en el fuego y añade el té verde, deja hervir por 10 minutos y deja reposar 3 minutos más. Ahora cuela la infusión. 2 En una taza de 250 mililitros, añade la infusión junto a la cucharadita de bicarbonato de sodio y también la menta, si no tienes, no hay problema, la puedes omitir. Deja reposar 5 minutos y bebe inmediatamente, asterisco. Debes tomar una taza de esta bebida caliente en ayunas todos los días y notarás grandes resultados en poco tiempo. Del medio litro obtenido, te sobrarán 250 mililitros. De infusión, puedes guardarla en tu refrigerador y ponerla al fuego al día siguiente para beberla en ayunas, no olvides añadir la cucharadita de bicarbonato en el mismo momento. La combinación de estos ingredientes es perfecta para adelgazar, ya que ambos poseen grandes propiedades quema grasas. Prepárala, no te arrepentirás, perder peso, bicarbonato de sodio, té verde, bebidas para adelgazar naturalmente, bicarbonato elimina grasa, acelerar metabolismo.